Pura retrocumbia Las chicas del video El baúl de Lalo Con los acordes de este cumbión Da un gato que imita el instrumento Estirando un farolito de papel Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che araña, baila con maña Hay que gozar Despacitos, arrastraditos Pa' ya y pa' acá Che araña, baila con maña Hay que gozar Despacitos, arrastraditos Pa' ya y pa' acá Entre las astillas carcomidas Que quedan del viejo tonel Se asoma petulante la clientela Y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas Pulgones fatigados de picar Más otras abandonan Más otras abandonan Relamidas Que se reúnen Atras dollear Che araña, baila con maña Hay que gozar Despacitos, arrastraditos Pa' ya y pa' acá Che araña, baila con maña Hay que gozar Despacitos, arrastraditos Pa' ya y pa' acá Louie 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 Louie